Estamos con Luca Bocci de Turismo de Noruega, ya me iba para arriba. Uno de los encargados de que no se nos durmiera la gente después de comer ha sido Clara y luego venías tú, los dos a tope de Power. Vamos a hacer tres preguntas. Una, ¿cuál es tu impresión del día de hoy de Coetour, del Congreso en general? ¿Alguna conclusión que puedas extraer de tu ponencia, ya no de lo que tú has dicho, sino a lo mejor de lo que has recibido, de los comentarios del asistente? Y como tercera, ¿por qué la gente debería venir a Coetour? ¿Me haces una sala B la pregunta o me tengo que acordar? Me tengo que acordar las tres. Pues el día de hoy yo creo que pensar que si vienes a un congreso como este, algo te tienes que estimular para que cambies algo en tu forma de ser. En tu forma de ser a nivel personal y a nivel profesional. Yo cuando asistí en un congreso como este y me parecía que me hablaban en chino sobre algunas materias, como podían ser redes sociales hace ocho años, reaccioné. Yo espero que la gente que ha estado en Coetour, reacciones como a mí me ha pasado, que sea un kick-off para que cambien algo en su forma de trabajar del día a día. Lo que he recibido a cambio ha sido que me esperaba gente menos preparada en redes sociales y lo que es la blogosfera. Sin embargo, he visto gente que sabe bastante de lo que yo hablaba y que hoy creo que en mi ponencia ha sido un meter en comparación, por ejemplo, la prensa tradicional con las nuevas formas de comunicación. Y siempre es interesante en los momentos de transiciones hablar de lo que está sucediendo. Que alguien de los modernos no se olvide de algunos canales de comunicación tradicional y viceversa. Que los que se ocupan de canales tradicionales no sean tan críticos con lo nuevo que viene. Y esa comparación para mí ha sido una de las cosas que me han gustado más del día de hoy. Y para terminar, van dos cosas porque yo siempre aprovecho y pregunto más de una. ¿Qué crees que sería un buen tema o lema para Coetour 2017? A lo mejor porque hoy no se ha tocado o porque no se ha previsto en el programa o bien porque es una sensación que se ha recibido a través de preguntas de la audiencia. Y una palabra que, si hablas siempre turismo experiencial, turismo emocional, pues una palabra, una sensación, una emoción del día de hoy. Bueno, yo creo genial. Hoy ha sido un día para mí maravilloso. Por eso se han tocado varios puntos y no puedo decir que haya algo que añadir o algo que quitar. Yo creo que ha sido un programa de verdad interesante, complejo y completo. Yo utilizaré la palabra completo porque he aprendido cosas también, he aprendido cosas de las administraciones, he aprendido cosas de otros ponentes, he aprendido cosas de la audiencia y me ha encantado. O sea, que un programa completo, de verdad. Muchas gracias por haberme invitado. ¿Y qué tenéis que hacer en el 2017? Es volverme a invitar y que daré otra ponencia sobre otro tema de la promoción turística. ¿Por qué no? Pues nos lo pensamos. Yo creo que puede ser. A ver si estamos juntos el año que viene también. Venga, lo hacemos en Noruega. Gracias. A vosotros.